Música Me has olvidado, yo te espero aquí Y en las noches solo me siento morir Ayer me contaron que tú eres feliz Mientras tanto lloro y tomo por ti, tomo por ti, tomo por ti Regresa, regresa, te muero de cero La casa vacía me cuesta vivir sin ti Regresa, regresa, te muero de cero La casa vacía me cuesta vivir sin ti Sin ti Música Música Tú me has olvidado, yo te espero aquí Y en las noches solo me siento morir Ayer me contaron que tú eres feliz Música 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 Música